Buenos días a todos y a todas. Un 11 de marzo más, pero este voy a empezarle con algo diferente. Voy a empezar con los agradecimientos. Nos están acompañando UPyD, nos acompaña Izquierda Unida, nos acompaña el PSOE y quiero dejar claro que todas y cada una de las instituciones de este país, de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos, han sido invitados, como todos los años, a este acto in memoriam que celebramos en Atocha. Para no faltar a la verdad, tengo que decir que recibí una llamada telefónica por parte de la secretaria de Cristina Cifuentes para decirme que no le parecía normal siendo candidata acompañarnos en este acto. Pero todos han sido invitados. Lo digo para que los artículos de mañana se sepan que las opciones y los acompañamientos y, como decía Fran y Marta, los olvidos solo entran cuando se deja la puerta abierta. Queridas amigas, queridos amigos, queremos agradeceros que hayáis venido a acompañarnos en este momento de memoria y recuerdo. Gracias por arroparnos en este día. Queremos que sepáis que vuestra compañía nos reconforta y es muy valiosa para nosotros. Ya han pasado 11 años desde aquel fatídico 11 de marzo. 11 años ya y nos parece increíble. Y este es su día, el Día de las Víctimas, porque es el día en el que hablan a través de nuestras voces. Por eso hoy hemos venido a reivindicar para ellos dignidad, justicia y memoria. Sabemos que 11 años es solo un periodo de tiempo, pero para nosotros ha sido un periodo de tiempo muy contradictorio. Por unas partes muy corto, pero a la vez larguísimo en el tiempo. Ha sido muy corto, tremendamente corto, porque a fuerza de ser pesados sentimos que nuestro dolor se produjo ayer. Cada vez que se aproxima el 11 se produce la rememoración como si de una lucha contra el olvido se tratara y pensamos, ¿qué hicimos anoche? ¿Qué hicimos hoy a estas horas? ¿Qué hice de comer? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo me enteré? ¿Cómo reaccioné? ¿Quiénes participamos en su búsqueda? Y recordamos la espera, esa densa espera en el IFEMA de días a los que seguían noches sin fin, aunque nos digan que todas las autorsias estaban realizadas el día 12. También recordamos los días de solidaridad como lo más preciado, los besos, abrazos, premios, monumentos, poemas, libros... Toda la ciudadanía de bien lo entendió cohesionándose, quizás como nunca, sintiendo que cualquiera pudo ir en aquellos trenes, que el involuntario sacrificio de aquellas vidas y las heridas no fueron opciones personales, sino el altísimo pago por la democracia que hoy cada uno de nosotros disfrutamos. Porque el yihadismo ha decidido el uso cobarde y mezquino de los ciudadanos como arma de guerra, porque nada hay más fácil que decidir sobre la vida y la muerte de seres inocentes, de escudos humanos, sacrificio de vidas que no pueden defenderse. Es este terrorismo la mayor de las bajezas, lo peor de la naturaleza humana, lo más bajo en la degradación moral del ser humano. Nosotros, 11 años después, seguimos asustándonos con noticias de tragedias, sufriendo cuando oímos hablar de atentados y se producen casi todos los días. Se nos encoge el corazón pensando en que alguien, al igual que nosotros, va a empezar a esperar en vano, va a llamar a móviles sin respuesta, va a vivir ausencias sin besos ni caricia, que tendrán que aprender a convivir con el miedo a los ruidos, a mirar alrededor permanentemente por miedo a volver a oler lo que olimos, a ver lo que vimos. Tendrán que aprender a reconocer como propias esas heridas que llevan preguntándose, ¿qué hacen aquí? ¿Sabéis una cosa? Si aquel día nos hubieran dejado elegir, probablemente no nos hubiéramos quedado de este lado. 11 años en los que sentimos y lloramos por esa parte de la vida que no hemos compartido, alegrías y penas como la de cualquiera de vosotros. Hemos sido abuelos o padres, sus hermanos se han casado, ha muerto nuestra compañera, estamos parados, hemos puesto una pizzería o comprado un taxi, nos han desahuciado, no tenemos tarjeta sanitaria, nos han quitado los 90 euros de ayuda de libro de estudios para nuestros hijos, estos ahora llevan tápera al cole y pagamos porque lo calienten. Vamos, que somos un ciudadano más entre todas las mareas de ciudadanos que tiene este país. En paralelo a los 11 años nos han sido tremendamente largos, cansados, ignominiosos, mendaces, los han estirado hasta la extenuación y han sido tremendamente duros. ¿Cuántas infamias hemos sufrido? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas amenazas? Nosotros no tenemos razones para explicaros ni para explicarnos esto. No entendemos qué fue lo que dividió nuestra sociedad aquel 11 de marzo. Tampoco sabemos si se debió votar el 14 o no, no tomamos esa decisión, pero por desgracia, desde ese momento, alguien cambió el foco de los hechos de sitio y en vez de mirar con el foco a los asesinos, el foco fue puesto sobre las víctimas. Y así han transcurrido 11 años, aguantando que tenía que ser ETA, quitadín con cordón detonante, ácidos bóricos, que no podíamos ser acusación popular por economía procesal, que cuatro moritos de lavapié no pueden haber hecho esto, portadas con asesinos y no pasa nada, no le pasa nada ni al periódico ni al director de la cárcel ni a instituciones penitenciarias. Once años en que el odio se instaló en las ondas, se calentaron las mañanas con mucha ignominia. También se calentó el papel escrito, yo cuento hasta la guerra civil si me pagan y tiene 140.000 años de prisión por delante. Nos ha achacado no querer saber la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La suya? Si alguien ha querido conocer lo que ocurrió, el qué, cómo y por qué hemos sido las víctimas de estos atentados, no hay nadie, ni puede haber en este mundo nadie, más interesado en conocerlo que nosotros. Lo sabemos perfectamente. 192 asesinados, ahora sí somos 192, porque ha muerto asesinada 10 años después la persona que permanecía en coma y más de 2.000 heridos. Esos heridos que parece ser que son los molestos testigos vivientes del horror y que conservaron la vida a costa de sufrir mucho, física y administrativamente. Tantos años de teorías conspiranoicas lavaron muchas mentes, incluso han instalado dudas en parte de nuestra sociedad y han creado una realidad virtual en la que los malos pasaron a ser los policías, los guardias civiles, los bomberos, los comisarios, los jueces, los fiscales. Los yihadistas pasaron a ser esos inocentes moritos. ¿Cuántos re-réditos económicos se han producido en estos 11 años? ¿Cuánta infamia y cuánto desprecio hemos aguantado? ¿Pruebas ahora que parece que muere esa teoría? Jamás ha habido ninguna. ¿Pero quién las necesitaba? A fin de cuenta, nadie nos ha dado aún ninguna explicación. Y lo que es peor, lo que se le exige a los terroristas no lo han hecho ellos. Nadie nos ha pedido perdón. Por eso, porque a nosotros esto, además de levantarnos cada día con la duda de qué mentira nos contarán hoy, nos ha producido el tener que vivir con la discriminación política, la económica y la que es peor, el intento de humillación y abandono del honor de los nuestros. Hemos sufrido discriminación política. Os voy a poner un ejemplo. Teníamos ocho convenios con ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid. Especifico ayuntamientos, no con los alcaldes. Y casualmente, seis que cambiaron de signo político en las pasadas elecciones dejaron de colaborar con la asociación. Con peregrinos argumentos como, y son frases literales, dichas por los ayuntamientos. Nos han dejado esto como un solar y no encontramos el convenio firmado. Aunque vosotros lo tengáis, no me lo mandéis, porque a vosotros no os vamos a pagar nada. No tiene el interventor y cualquiera le dice nada con la mala leche que tiene. No os vamos a pagar, pero os ofrecemos un acto popular para que podáis recaudar fondos como compensación. No sabemos si ese acto popular se trataba de una paella, una carrera de sacos o una competición de mus. Uy, se nos ha olvidado pasarlo por el Pleno del Ayuntamiento. Tampoco, y queremos recordaros, vamos a olvidar que eurodiputados con posterioridad al atentado de París han realizado un acto in memoriam en el bosque del recuerdo y ni una llamada ni una palabra y les echábamos de menos. También hemos sufrido la discriminación económica. Además de lo anterior, hemos sufrido el recorte de más del 60% de las subvenciones que recibimos por parte del Ministerio del Interior. Según ellos, en razón al número de socios. Socios que solo son verificados a través de un certificado firmado por las presidentas. Razón por la que seguimos pidiendo que el Ministerio nos solicite a todos el libro de socios y se comprueben. Porque esto, esta discriminación del 60% sumada al agujero que nos produjeron los ayuntamientos, queda claro que lo que quieren es el cierre de nuestra asociación por inanición. Pero lo peor de todo, probablemente sea la humillación al honor de los nuestros. Permanentemente nos enteramos por la prensa casi cada día que se inaugura una avenida, una calle, hasta una rotonda con el nombre de a todas las víctimas de terrorismo sin que hayamos sido invitados nunca. No es anecdótico si lo miráis desde el olvido, que somos 2.000 víctimas y pico en nuestra asociación. Por lo tanto, hemos llegado a la conclusión de que esas todas víctimas de terrorismo son para otras víctimas o para otros terrorismos, para las nuestras no. Por eso prescinden de la representación del mayor atentado terrorista producido en Europa. Un atentado dirigido a toda la sociedad española. Y esta sociedad, somos todos, o debíamos serlo, un atentado producido por la que hoy en día es la banda asesina global. ¿Por qué pasa esto? Porque hay una clarísima política de olvido, oscurantismo e ignorancia contra los onces, las emes y, fundamentalmente, de abandono de sus víctimas. Hemos pasado del ensordecedor ruido mediático que os contaba antes al más absoluto silencio. Un total impenetrable y hermético silencio. Silencio que pretenden que preceda al olvido. Porque según, lo que no se ve, de lo que no se habla, no existe. Incluso en las tertulias televisivas como consecuencia del atentado yihadista en París casi ni se han hecho referencias a los atentados del 11 de marzo de 2004. El mayor atentado de Europa, y ni siquiera en nuestro país donde se produjo, hemos sido mencionados en esas tertulias. Nos hemos vuelto a sentir ninguneados también con el pacto antiyihadista. Acuerdo para afianzar la unidad de los demócratas en defensa de las libertades y en lucha contra el terrorismo. Después de haber hecho una ley integral de víctimas por unanimidad, incluso con la aportación y participación de las víctimas, nos volvemos a encontrar con otro pacto que, según nosotros, vuelve a dividirnos. Y justo se produce después del atentado de París. Sobre el pacto, solamente os voy a dar dos notas. A los delitos de terrorismo con resultado de muerte, les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal. 140.000 años a los asesinos del 11 de marzo se quedan en 40. Siempre un terrorista, si no se modifica eso, cumplirá 40. También se habla de promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo. Se tipificarán los delitos de terrorismo, de captación y adiestramiento. Siento comunicaros que esto ya estaba tipificado como delito en la modificación que hizo el Gobierno anterior. En fin, todas las medidas que hemos encontrado son medidas adoptadas para recrudecer y poner penas más duras. Pero, ¿han pensado en tomar medidas para prevenir este terrorismo? ¿Se va a dotar a los medios y fuerzas de seguridad para prevenirle? ¿Se prevén actuaciones en los guetos de Ceuta y Melilla, con personas marginadas socialmente, sin futuro ni expectativa, y que son caldo de cultivo del yihadismo radical, y ayer tuvimos dos pruebas? Ya os lo decía. Por todo esto, hoy, 11 de marzo, volvemos a estar y hablar. Hablar nosotros. Nosotros que pensamos que no vamos a comprar falsa seguridad por libertades conquistadas. Y si alguien lo dice, lo dice con una pérdida vital en el alma. ¿Por qué? Queremos mantener la conciencia tranquila y la serenidad necesaria para sobrellevar el delor. Queremos mantener la libertad y el espíritu crítico. Y por ello, ya pagamos con gusto todo el precio que hemos tenido y que tengamos que pagar. Y sabemos que en el precio entrado, el silencio, la distancia y el olvido, ahora pretenden volverlos a asesinar con el olvido. Hay días en que sentimos que el atentado del 11 de marzo es algo que no ocurrió, que solo está en nuestras mentes, que los asesinados no han existido, que no los parimos, que no vivieron, que no soñaban, y que los heridos son unos quejicas virtuales. Tan difícil no puede ser aceptar lo plural como inclusión de todas las víctimas y no convertir la pluralidad en excluyente con frases como no son de los nuestros. Por eso, debemos pedir a la ciudadanía que apele a su conciencia, que sientan que somos ciudadanos como ellos, que nos miren, que nos vean, que no se dejen influir por prejuicios para blindarse y olvidar nuestra realidad. Estamos aquí, aunque seamos muchos y molestos. No elegimos ser víctimas, ni quisimos estar allí aquella maldita mañana de hace 11 años. Y a los políticos quiero pedirles que correspondan en equidad, sin partidismos, sin menosprecios, sin desprecios y con dignidad e igualdad ante todas las víctimas. Porque todas pertenecemos a esta sociedad, aunque no entremos en el discurso de la polarización partidaria, ni queramos ser moneda de cambio del juego político. Intenten buscar cohesión política y social. No nos conviertan en armas arrojaditas. Todas las víctimas tenemos igual autoridad ética. Nos la da nuestra posición de supervivientes del horror. También tenemos la máxima lucidez para sentir, desde nuestra vivencia de ese dolor, la pena, el sufrimiento, la tristeza, la melancolía, la ausencia. Pero también tenemos la capacidad de resistencia, de lucha y la voluntad incorruptible para deciros que no vamos a pasear bajo ninguna bandera partidaria, pero tampoco vamos a dejar que nadie pisotee el honor y la memoria de los nuestros. Porque no nos merecemos que nuestros representantes políticos ni la sociedad civil, esa a la que iba dirigida el atentado, se olvide de nosotros. Hoy, como os decía, pedimos la palabra para repetir que cualquiera pudo ir en aquellos trenes y que a los que fueron les debemos en igualdad, memoria, dignidad y reparación moral, porque nosotros les amaremos siempre y nunca dejaremos abiertos